Rezándole a Dios Que siempre me tienen mira Yo siempre pecador Estoy rodeado de mentira Unos amigos me aman Otros a espaldas me tiran Hay plata, sí señor Si se me acaba se me viran Todos morimos iguales Rest in peace pa' mis carnales Pero es la ley de la calle Las balas te meten si acaso te sales Negro no te me resbales Se andan negos y ilegales Si fuera existen los lobos Y entre la manada no somos iguales Pensando en hacer dinero Y como no cagarla con la que quiero Si va a estar pa' mi negro no quiero un pero Bienvenido al gero y hace un avispero Estoy soy culero, mando porque quiero Cuido y defiendo quien tuvo de cero El flow de la calle no esperen que falle Yo ya perdí mucho, no doy más detalle El flow de la calle no esperen que falle Que yo perdí mucho, no doy más detalle El flow de la calle no esperen que falle Que yo perdí mucho, no doy más detalle Rezandole a Dios que siempre me tiene en mira Yo siempre he pecador, estoy rodeado de mentira Unos amigos me aman, otros a espaldas me tiran Hay plata, sí señor, si se me acaba se me viran Grésale a Dios, si me mira acompañado hay más de dos Bendiciones pa' mi hermano que bregó No olvido a ninguno que en reya murió Si aquí muero yo, los Yeezy se encarga y son a Menio y yo Se cuelga mi cara dentro del brillo Le da mi familia, mi medio, mi yo Y me ponga la tumba, un grande medallón Amora las balas dentro de balacera Mi negro en la calle vendió chingadera Trabajo todo el día que el triunfo no espera Reales gangueros sonando en la esfera Mi perro una jela, de esos negros somos escuelas Se pasan contando novelas, me siento como Rockefeller Porque estoy arriba, marcando la estela Wow, wow, dile a estos negros quién soy Dile a estos negros quién soy Wow, wow, dile a estos negros quién soy Dile a estos negros quién soy Wow, wow, la pauta del día de hoy 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 Brrr Yeah, los Yeezy Shantiboy Los Reyes del Intercram Brrr 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 Brrrr Brrrr Gracias.